Su señoría, la Fiscalía tiene un nuevo testigo para ser presentado ante este tribunal. Bien, puede proceder. Objeción, señor juez. La defensa no fue previamente informada de este nuevo testigo. Por lo tanto, no ha tenido oportunidad de entrevistar a esa persona. ¿Qué explicación tiene para eso, fiscal? Estimé prudente no avisar la existencia de este testigo, temiendo por su seguridad personal. Señor juez. Muy bien, muy bien. La protesta de la defensa es denegada. Que continúe de la Fiscalía. Que comparezca el señor Julio Arismendi. Julio. Julio. Es que esto no puede ser. Tú no puedes estar vivo. ¡Estás muerto! ¡Tú estás muerto! Hola, Marcela. Estoy vivo, Marcela. Para tu desgracia, estoy vivo. No lo puedo creer. Sí. No, no, papá. No puede ser que estés vivo. En un momento lo vas a entender todo. Me estaba loca, Leonardo. Te dije que había visto a tu padrastro. Te lo dije, hijo. No, Dios, eras tú quien estabas abajo en la casa. Te odio, Julio. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Tú tienes que estar muerto! Tranquila, tranquila. Marcela, tranquila. Esto no nos conviene para nada. Tranquilízate. ¡Él hizo creer que estaba muerto, señor juez! ¡El que tiene que estar encerrado es él! ¡El que tiene que meter a la cárcel es él! ¡Usted está fuera de orden, señora! ¡O se sienta! ¡Siempre! ¡O la encauzo por desacato al tribunal! Tranquila.